¡Suscríbete al canal! Se los dejo por aquí arriba para que lo vean Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas al canal Es fácil, solo le tienes que dar click al botoncito de suscribirse Que está en la parte de abajo Y también puedes darle like a este video si es que te gustó Sin más preámbulos vamos a comenzar con estas tres notitas Lo primero que les traigo viene relacionado con Elton John Habla de un cáncer y 7 años sin hablarse con su madre Aparte de las cositas que él ha revelado en la biografía Que va a lanzar para el 15 de octubre El 15 de octubre sale a la venta Él se ha desnudado básicamente en este libro autobiográfico Donde nos dice que van a salir sus memorias Cuenta alguna de sus facetas Y revela algunos detalles que hasta ahora eran desconocidos al público Una noticia que me llamó mucho la atención Y que lo resalta es que él padeció un cáncer de próstata Y los motivos por los que estuvo más de 7 años sin hablar con su madre Así también nos cuenta como la paternidad le cambió la vida Va a contar en la biografía que su madre era muy crítica con él Tanto en su trabajo como en su vida personal Y luego cuando él tuvo a su primer hijo Un periodista en busca de la primicia le pregunta a la madre de Elton John De cómo se sentía al conocer a su primer nieto Y ella dijo que no le molestaba porque nunca le habían gustado a los niños Elton John habla de Bob Halley y su asistente personal Donde habían trabajado juntos desde los años 70 Pero en su último tiempo la relación se había vuelto un poco tensa Después de una fuerte discusión Bob se fue avisándome De que mi carrera sin él terminaría en 6 meses El único cambio de mi carrera después de que Bob renunciara Fue que los gastos de la gira se redujeron notablemente Entonces él también cuenta en parte de su biografía Que su madre nunca le perdonó el que dejara escapar a su amigo Dice mamá estaba absolutamente furiosa cuando se enteró de que Bob se había ido Se llevaba muy bien Ella no quiso escuchar mi versión y me dijo Bob siempre ha sido más un hijo para ella que él mismo No volvieron a hablar desde ese entonces hasta 7 años después Eso es con relación a Elton John A mí me parece opinión personal Que wow, hay muchas cosas que tú ves de los famosos Que simplemente ves lo que ellos publican Los álbumes que lanzan Pero su vida íntima de verdad es que pasan por muchas cosas Y luego uno no lo sabe Simplemente como que la gente empieza a criticarlos Porque están tomando cierta actitud con respecto a algo O porque no los ven haciendo lo mismo Y sí, cada quien tiene muchas cosas por las que pasa Y no necesariamente las dice Así que eso nos aprendió mucho Y me encantaría tener la autobiografía de Elton John La segunda noticia que les traigo viene de la mano de Gwen Stefani Es una cantante que me encanta Este año es una cantante que me encanta Y me encanta Y me encanta Y me encanta Y me encanta La moda siempre le ha servido como una salida creativa Para expresar su personalidad y música Estoy muy agradecida de recibir este premio Y seguir inspirando a aquellos que se destacan Y abrazan un estilo único e individual La última noticia que les traigo viene a cargo de YouTube Y a mí me tocó el corazoncito Viene con Kawaii Doll Pao Para la gente que no la conozca Que está debajo de una piedra Y que no ha visto esa mujer como maquilla Es una genia Les voy a dejar aquí Qué fue lo que dijo en uno de sus videoblogs Me han estado preguntando Si yo había mandado mi paleta para algunas chicas Para que me hagan reseñas Sí he mandado a varias chicas Espero que hagan la reseña Al menos Ojalá Aunque sea No importa Dos minutos O lo que sea Pero si me gustaría recibir su apoyo Sí He mandado a varias chicas Espero no verme equivocado La verdad En haber elegido Porque DuColor fue la que Me lo dejó a mí Para que yo lo haga Algunas chicas Sí Me han mencionado En sus historias Sí Pero las únicas que hicieron Las reseñas Fueron chicas Que me compraron mi paleta Y Que les agradezco muchísimo Mi amiga Cristina Y mi cuñada Jimlet Fueron las que me hicieron la reseña De ahí Otras chicas Sí he mandado He mandado a Roxie Bella Que bueno Todavía no me ha dicho Si le llegó o no Porque a todas le llegó Pero me preocupó mucho Que a ella no le haya llegado Bueno Espero que Que sí me reporte Al menos Que sí le haya llegado el paquete Porque eso es lo que me preocupa Para yo poder revisar DuColor A Jackie Le mandé A Laura Sánchez También le envié A Laura Sánchez Pues ella me dijo Que estaba de viaje Que apenas llegaba Me iba a hacer Aguas y la reseña También a Miku También le he contestado Le he escrito Y no me ha respondido El mensaje Espero que me respondas Miku Porque si te haya comentado Te había escrito dos veces Pero no sé Ojalá tengas tiempito Y me respondas Porque a ella también Le envié mi paleta Le envié a varias chicas Que no están en YouTube Pero está más como en Facebook Y en Instagram Entonces a ellas también Les di Les mandé mi paleta Espero que al menos Recibí su apoyo también De ustedes Así como yo Yo también siempre Le he dado A varias chicas Y la verdad pues Si esperaba Si esperaba eso La verdad Porque más pena me dio De que DuColor Me preguntara Que si habían hecho Algunas colegas mías De YouTube Pues la reseña Entonces yo les envié Pues de Cristina Y de Gémenes Que fueron pues las únicas Que me hicieron pues Sobre el mundo De las colegas Pues de YouTube Pues fueron las únicas ¿No? Así que Las chicas pues que Me compraban la paleta Y hicieron la reseña Mil gracias a ellas Porque ellas también Me hicieron su reseña Muy bonita Y hicieron su maquillaje Y todo La verdad que mil gracias A ellas Pero si chicas Si les había Si he enviado a varias chicas Como les digo Y les repito Espero que me haya equivocado En elegir Espero que no sea así Porque Si no pues voy a tener Que ver la manera Pues de De mandarles a esas chicas Porque miren Incluso Este cuando Antes que pasara todo eso Me Varias chicas Me sacaron a mí Diciéndome que querían Que las tomara en cuenta Para que me hagan reseña A mí Entonces Pero yo ya tenía Pues Ya tenía A mis elegir Ya me voy a esperar Así que chicas Bueno Ya eso era todo Lo que quería decirles Y ahorita no puedo Ni hacer nada Porque ya vienen A mis chiquitines Así que Ya me voy a dormir Y voy a estar Porque la verdad Es súper Su canal se llama Kawaii Doll 1 Pero ella Se llama Pao Yo la sigo desde Hace muchísimos años Es peruana Ella es súper creativa Tiene unos maquillajes Que alucinas Creo que con dos sombras Le das un negro y un blanco Y ella te hace El mega maquillaje La sigo desde Hace muchísimos años Lanzó una paleta bellísima Que se llama Kawaii Princess Y es esta belleza Que no Por aquí Ya la estarán viendo Por aquí Es una paleta Súper bonita Muy llamativa Yo estuve súper pendiente Porque apenas Se lanzó Fue como que Corrí a comprarla Así que ya muy pronto Verán esa reseña Pero ella en este video Nos cuenta Que Está un poco triste Porque no ha habido Mucha difusión De su paleta Que ha mandado A ciertas personas Pero que aún no le hacen La reseña Ella siempre Apoya a todas Las chicas que lanzan Maquillaje nuevo Siempre está ahí Súper pendiente Y yo siempre estoy Al tanto De los maquillajes Que lanza De todo lo que está haciendo Así que Me dio mucha penita Cuando ella lo dijo En su videoblog Yo la sigo También en su canal De vlogs Al escucharla Así que me dio Un poco de pesar Es más Yo estaba esperando También Al igual que ella Que muchas Empezaran a sacar La reseña De su paleta Pero la verdad Es que no Al día de hoy Les voy a mostrar La captura Que he hecho Y son Creo que Dos o tres personas A las que ella Les mandó La paleta Que han subido Un video A su canal Y luego el resto Son personas Que como yo También He comprado La paleta Y me dio Mucha penita De ver que Ella esté Un poco triste Porque Su paleta Todavía no ha recibido Todas las reseñas Que ella esperaba Espero Que muy pronto Estén lanzando todas Sobre todo Las youtubers Grandes Porque siento Que ese va a ser Un super apoyo Para ella Y bueno También más o menos Correlativamente Yo empecé a seguir Tanto a Kawaii Dol Como a Aurora Amor por el maquillaje Que es otra Genia Genia del maquillaje Me encantan Sus tutoriales Ellas dos Hacen como que Magia con las sombras Así que Les recomiendo Mucho sus canales Las que puedan Comprar La paleta De Kawaii Dol De Pau Por favor Comprenla Igualito Les dejo En la parte de abajo El enlace Y bueno Esas han sido Las tres noticias Super cortitas Espero que les haya gustado Este video Estos son chismecitos Cortos Me encantaría Que me dejen Sus sugerencias En la parte de abajo Si les gusta Esta edición O si quieren Que sea Voice over Que solamente Empiecen a ver Imágenes Y yo voy editando Ustedes ya me dejan Todo Si es la primera vez Que me ves Me encantaría Que te suscribas Lo único que tienes que hacer Es darle click Al botoncito rojo Que dice suscribirse Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que sigas viendo Otros más Te dejo dos videitos Por aquí Para que los veas Con solo darles un click Nosotras nos vemos En un próximo video Y ya saben que Desde ahora En adelante Noticia nueva Que salga Noticia nueva Que les traigo Bye